Elementos de la agencia de investigación criminal lograron la captura de Antonio N., hombre acusado por abusar sexualmente de la hija de su pareja sentimental, se encontraba prófugo de la justicia. Una jueza de control dictó la prisión preventiva justificada contra el detenido. Fue la tarde de este martes que los agentes lograron ubicar y detener a Antonio, quien se escondía de la justicia tras haber sido acusado por su pareja sentimental del abuso sexual de una menor. Durante una audiencia inicial, a Antonio se le imputó el delito de abuso sexual y violación impropia en persona menor de 15 años, luego que la jueza de control, Nubia Yanely Aguillón, declaró la legalidad de la detención del imputado. El Ministerio Público expuso en los datos de prueba que tiene contra el imputado, entre los que destacan que Antonio N. fue acusado por su pareja sentimental de haber abusado sexualmente de una niña. Al darse a conocer la noticia, agentes municipales detuvieron a Antonio durante una riña y lo consignaron ante un juez calificador. Debido a que el detenido pagó por su falta administrativa, obtuvo su libertad antes que el Ministerio Público pudiera obtener una orden de aprehensión por las acusaciones en su contra. Durante un mes, el hombre se mantuvo prófugo de la justicia hasta que los elementos de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicarlo y detenerlo. Tras la solicitud del Ministerio Público para vincular a proceso al imputado, los abogados de la defensa solicitaron la duplicidad del término de la investigación, por lo que será hasta el próximo 22 de abril que se defina la situación legal del imputado. La jueza dictó la prisión preventiva justificada como medida cautelar, por lo que el imputado permanecerá internado en el centro penitenciario hasta que haya una resolución judicial en su caso. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.